Mientras el municipio de Tiquipaya amaneció bloqueada por diferentes accesos, un fuerte contingente policial fue desplegado en la avenida Reducto a altura Puente Tolabi para evitar enfrentamientos entre vecinos de cuatro esquinas y Bruno Mogo y vecinos de otras OTBs de todo el municipio de Tiquipaya, quienes llegaron en marcha hasta ese sector. Los efectivos tuvieron que usar agentes químicos para dispersar a la población que está en contra de la construcción de la planta de tratamiento debido a que hostigaban a los trabajadores de la maquinaria pesada que ingresó al sector donde se emplazará el proyecto. Hemos contenido la inseguridad que estaban dando unos grupos de choque que de pronto aparecieron. Si nos han gasificado delante de nosotros, estábamos bajándonos al ver los gases y delante de nosotros han coletado los gases y lacrimos, no he podido aguantar. Que no afecta a nadie prácticamente, que es un beneficio para todos, pero estas OTBs no quieren comprender. Cerca de las 11 de la mañana se logró controlar los altercados, existen personas arrestadas. Ustedes han visto un grupo de choque de aproximadamente unos 200 jóvenes que aparecieron por diferentes lugares, ahorita tenemos 8, 5 varones y 3 mujeres. La policía se mantendrá en el sector para resguardar a los trabajadores y hacer cumplir la acción popular ganada por la alcaldía de Tiquipaya para el emplazamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, vamos a tratar de pacificar, de que no existan enfrentamientos, de que no haya más problemas en este sector. Regresamos a la ciudad de La Paz con más temas, hablamos de la ejecución.